Música Familia de Dios, muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hoy es el primer día de ayuno de oración y estamos aquí hermanos Pidiéndole a nuestro Padre Celestial que así como las personas que nos apoyan para que esta obra crezca De igual manera nuestro Dios Todopoderoso sea bendiciendo en gran manera a todas las personas que apoyan esta obra de este ministerio Acompáñenme en la oración y hoy estamos en nuestro primer día de ayuno En el nombre de Jesús de Nazaret Aquí tengo el nombre de personas que apoyan Ya he orado por cada uno de ellas pero ahora vamos a orar junto a ustedes Padre de la honra y de la gloria En el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret Señor mi Dios levanto poderoso Padre Celestial Mi Dios amado a los cielos Los nombres de las personas que nos colaboran mi Dios amado con sus ofrendas, con sus diezmos Y yo le pido Padre Santo que así como esas personas apoyan esta obra de este ministerio También usted mi Dios amado ayude a esas personas También usted mi Dios Todopoderoso socorra y siga bendiciendo en gran manera sus finanzas Señor mi Dios Que en este mes de marzo Padre Celestial usted conteste a todos los deseos de sus corazones mi Dios Y que usted permita Padre Santo que cada hermano o hermana pueda dar testimonio mi Dios amado De lo que se conquista a través del diezmo y la ofrenda Padre Sabemos poderoso Dios que usted ama al dador alegre Sea usted mi Dios amado bendiciendo en gran manera las vidas de todas las personas que nos apoyan En el nombre de su Hijo amado Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios Amén, Amén y Amén Gloria sea al Señor Aleluya, Gloria a Dios Amén Damos gracias a Dios primeramente Estamos en nuestro primer día de ayuno de oración Y tengo certeza y seguridad hermana o hermana Que así como usted apoya esta obra de este ministerio En este mes usted va a cosechar En gran manera todo lo que usted sembró Todo lo que usted apoyó En el mes de febrero Un abrazo muy grande Y muchas más bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Amén